bienvenidos a su canal strong signals una vez más con ustedes jonathan santamaría chicas y chicos hoy el día de hoy les vengo a presentar el nuevo bot que ha liberado bisgap el cual se llama scalper y trae características muy interesantes y una promoción asociada a él también quédate hasta el final de este vídeo porque venimos súper cargados de información y les explicaremos y enseñaremos cómo configurar este nuevo bot como siempre dando las gracias a los más de 9300 suscriptores que somos al día de hoy gracias a todos los que se siguen uniendo al canal recordarle darle clic en suscribir clic en la campanita y tener en cuenta siempre esta exclusión de responsabilidad para que tengas presente tus propias circunstancias legales económicas realices tus propios análisis e investigaciones antes de considerar esta información recuerda que nosotros no somos ni asesores ni consejeros financieros y que el único responsable de invertir o no invertir eres única y exclusivamente tú bueno muy bien vamos entonces con este noticio no no el nombre del nuevo se llama scalper básicamente es un bot de alta frecuencia y lo llaman de alta frecuencia porque la distancia entre las diferentes órdenes de compra es de tan solo 0.04% el anterior bot que liberaron que se llamaba se llama el ese bot el mínimo era 0.1% y ya con este lograron un 0.04% lo cual es algo bastante espectacular y que queremos nosotros mostrarles esas características y también pues las buenas noticias que vienen con ello una de las cosas interesantes es que el volumen que se genere con este bot no va a ser tenido en cuenta en el volumen mensual como ustedes saben los diferentes planes de biz de visga pues vienen asociados a un volumen de trading pues las buenas noticias es que con este bot los que lo deseen poner en práctica no va a ser contabilizado ese volumen y fuera de eso les van a duplicar la cantidad de bots y ahorita se los voy a explicar por qué muy bien básicamente lo que ellos pretenden con este nuevo bot es dos objetivos maximizar las ganancias tiene el trading automáticamente ya configurado es más fácil configurar este nuevo bot el scalper y compensar las pérdidas hasta en un 40% de caída como tal pretenden ellos digamos poder aguantar digamos de la mejor manera posible mediante este nuevo bot básicamente por aquí de todo esto lo más interesante es la explicación que nos hacen acá de por qué es tan interesante tan bueno tener digamos este voto miren por ejemplo digamos que tú tienes mil dólares cierto un ejemplo pues que tú tienes una criptomoneda que vale mil dólares y el precio de esa criptomoneda baja a 950 dólares eso quiere decir que tú perdiste un 5% esto si no tienes bizgap si tienes bizgap durante esa caída bizgap va haciendo lo que es promediando esas compras en vez de haber comprado directamente a mil va promediando esas compras y de esa manera tu pérdida total no sería un 5% sino mucho menos como vamos a ver un poco más adelante aquí es un ejemplo perfecto en el cual tú haces cinco compras y en vez de hacer todo digamos a el precio original si por ejemplo como en este en este ejemplo de 100 hace cinco compras a 99 una de 200 a 99 otra 200 97 96 95 al hacer estas compras tu precio promedio te quedaría en 96 98 que si hubieras comprado todo aquí en 100 tú con esta caída de precio hubieras perdido un 5% como compraste con estas recompras mediante bizgap pues tu precio promedio es 96 98 es decir aproximadamente tú no has perdido tanto como si hubieras perdido inicialmente es decir perderías básicamente en vez de perder un 5% estarías perdiendo solamente un 3% ok solamente un 3% entonces esa es la parte interesante que con este bot nos maneja un poco más el tema del holding a medida que nos va produciendo nos minimiza las pérdidas y nos maximiza las ganancias por defecto ya este bot trae lo que es una grilla de 200 órdenes estas 200 órdenes están distribuidas ya automáticamente tú no tienes que hacer absolutamente nada entre lo que serían ventas y compras ok muy bien ahora de las características que les mencionaba miren ya nos van a dar dos bots adicionales en el plan de 19 ya no van a ser dos sino que van a ser cuatro de los cuales dos y solamente dos pueden ser scalper y los otros dos pueden ser lo que es el sbot o lo que es el clásico en el plan de 44 ya lo que son ya no son 5 bots en total sino 10 de los cuales sólo 5 pueden ser scalper y el resto distribuidos entre sbot y classic y en el de 110 ya no van a ser 15 bots que tenemos disponibles sino 30 bots de los cuales sólo 15 pueden ser scalper bot importante recuerden que los scalper su volumen no va a ser considerado su volumen va a ser ilimitado solamente va a ser tenido en cuenta para estos diferentes planes el volumen que sean de los bots como ese bot y como classic entonces muy importante esta característica bueno vamos a las manos a la obra ya con lo que sería la configuración yo ya me configuré uno aquí con esta otra stablecoin que maneja binance y que tiene buen volumen porque porque yo no puedo tener dos pares iguales yo no puedo tener bitcoin contra dólar tether y otro bitcoin contra dólar tether así el bot sea diferente por ahora no se puede están trabajando en que si se pueda más adelante pero por ahora no se puede entonces busqué otra stablecoin similar a dólar tether que es esta que es la de binance propiamente y que tiene muy buen volumen y decidí colocar esta nueva inversión el día de hoy yo hice lo que es un depósito de 1.07 bitcoins para con ello poder colocar este nuevo bot con esta cantidad básicamente casi medio bitcoin puse acá y poder poner también lo que serían otras dos tres criptomonedas que les voy a mostrar cómo se configura para ello tengo aquí una tablita entonces aquí aproximadamente como yo mandé todo en bitcoin puse en esto aproximadamente la mitad de lo que mandé vamos a poner en bnbbtc 0.1 vamos a ver si nos permite esa cantidad o si la cantidad debe ser superior entonces vamos a buscar lo primero que bueno primero que todo aquí nos venimos a la parte avanzada aquí en la parte de estrategia buscamos scalper que es el nuevo muy bien ya lo hemos seleccionado y ya aquí venimos a buscar lo que sería el par yo ya estoy parado en binance que es mi exchange y busco el par en este caso bnbbtc ok ahí está bnbbtc la idea es poderlo configurar con 0.1 bitcoin miren que aquí te da la moneda base recuerden que la moneda base si siempre va a ser la segunda que es la que intentamos nosotros sumar como tal y cuando el precio cae nos quedamos con la primer moneda si el precio aquí se desploma pues nosotros quedaríamos con bnb si y si el precio sube pues al vender bnb quedamos con btc si pero el objetivo principal es sumar btc cuando está btc en segunda instancia bueno vamos a poner aquí 0.1 que es lo que yo quisiera y vamos a ver si el bono nos permite iniciar ok vamos al start perfecto por ahora ningún problema nos dice que necesita comprar esta cantidad no hay ningún problema compre esa cantidad y ahí ya inició como tal este bot ya está haciendo todas las diferentes órdenes mientras eso termina de hacerlo vamos a hacer con el otro ethereum contra bitcoin también por la misma cantidad vamos a ver si nos lo permite puede que algunas no te permita esa cantidad todo depende también del precio de las cripto como tal entonces tener presente eso que algunas quizás no te lo permita entonces ethereum vamos a mirar ethereum contra bitcoin ok vamos a seleccionarla miren que por ejemplo con esta cantidad aquí me está diciendo que no lo permite ok entonces aquí yo tengo que subir la cantidad vamos a ver si con 0.1 me lo permite le doy clic por acá aquí me doy cuenta si efectivamente me lo permite con 0.1 por lo cual pues simplemente le voy a dar también start él va a comprar lo que necesite ethereum perfecto comprelo y él ahí lo que va a hacer luego es poner esas 200 órdenes y ahorita lo vamos a mostrar pero terminemos por ahora litecoin también 0.1 vamos a buscar aquí litecoin contra bitcoin tú debes buscar siempre las criptomonedas que para ti sean no sea un problema holdearlas por eso es que yo utilizo criptomonedas que sean un poco fuertes un poco sólidas que tengan futuro si muy bien vamos a poner aquí lo mismo 0.1 ahí está y si no hay ningún problema si esa cantidad suficiente para este par para todos los pares no va a ser igual pues simplemente le voy a dar start normalmente los pares que yo veo que tienen problemas son los pares que tienen pocos decimales que la criptomoneda no vale mucho en bitcoin son los pares que yo he podido visualizar que tienen problemas también por ejemplo en este par en el par de bitcoin BUSD también vi que no me dejaba con menos de esta cantidad entonces esas son cositas a tener en consideración que en algunos pares quizás no vayas a poder trabajar con la cantidad que tú deseas entonces tener en cuenta eso muy bien entonces ahí ya vamos con ahí ya los tenemos bnbbtc btc2d tenemos lo que sería a ver donde están se bot se bot se bot ok por ahora son los que llevo 1,2,3,4 perfecto esos son los que llevamos por ahora muy bien a ver si me hace falta alguno ya está a y mtl a mtl también le queríamos meter vamos a meterle a mtl que es una shitcoin pero el objetivo con esa shitcoin es como esa shitcoin está en un precio muy bajo por eso fue que busqué exactamente esa shitcoin y para ello pues lo que hice fue venir aquí a lo que sería mi binance y buscar cuál es la que más ha caído y la que más ha caído es metal entonces esta si es digamos de mucho riesgo pero como está tan baja voy a aprovecharla para entrarle porque estas shitcoin a veces dan muy buenas ganancias también la escogí porque fuera de eso tiene un buen volumen más de mil bitcoins en las últimas 24 horas por lo cual el volumen está más que aceptable y fue de las razones por las cuales quise escoger metal ok entonces vamos a poner aquí mtl a la que está mtl contra bitcoin ok muy bien y vamos a ver si nos permite con 0.1 0.1 ok desde que te salga el start bot quiere decir que si te lo va a permitir démosle un segundito a que esto actualice un poquito y traiga aquí la gráfica mtl porque está poniendo todo este mundo de órdenes miren eso como trabaja inclusive estas órdenes se pueden desactivar de la parte de configuración también si te parecen cansonas las puedes desactivar obviamente está trabajando como un loco bueno vamos a darle ahora si start y ahí me debería decir que necesita comprar pues cierta cantidad de mtl perfectamente ok 84 mtl listo sin problema comprelos y todavía en disponible me queda capital entonces como me queda capital voy a incluir otra cripto que se llama link chain link si no estoy mal es el nombre entonces vamos a buscarla aquí también ok llama link es una que también se ha movido bastante bien miren metal como está de caída aprovechando esta caída de pronto ahí puede haber alguna alza por eso la quise entrar y aquí vamos ya con lo que sería link vamos entonces con link él está trabajando poniendo todas esas órdenes 0.1 para link también veamos miren por ejemplo en el caso de link si se da cuenta miren link por ejemplo no es capaz de iniciar con menos de 0.1 dice que requiere al menos 0.2 para poder iniciar bueno vamos a ponerle esa cantidad que requiere básicamente 0.21 a pesar de que el link no es de mis de mis afectos pero bueno vamos a darle la oportunidad porque quizás también se haya comportado bastante bien vamos a mirar esperamos a que nos actualice el gráfico aquí si vamos a tomar un poquito de tiempo para ello que me actualice el gráfico a ver si me llama la atención si está de pronto en precios bajos también lo podría mirar porque mientras aquí actualiza de pronto lo puedo mirar más rápido aquí escribo aquí link y me dice que el link está prácticamente sin cambio si desde aquí también puedo mirar el gráfico porque pues como está lento puedo aprovechar y mirar el gráfico desde acá para más o menos visualizar si de pronto el está en mínimo si muy importante chicas y chicos los nuevos los que se vayan integrando utilizar mi link de lo que sería Binance porque con él van a obtener un 10% adicional y también siempre recuerden comprar un poquito de la moneda de Binance y tenerla quieta ¿por qué? porque con la moneda de Binance ustedes bajan lo que son los descuentos lo que son los descuentos en la parte de las comisiones por compra y venta por ello es muy interesante utilizar ese link obviamente es opcional no es nada obligatorio pero simplemente si quieres un descuento en tus fees puedes utilizar mi link que encontrarás en el primer comentario fijado tanto el link de Binance como también lo que sería el link de BizGap obviamente bueno vamos a ver cuál de los dos carga más rápido ok nos cargó mucho más rápido aquí por ejemplo en este momento subió un poco pero sin embargo parece ser que está en precios bajos vamos a minimizarlo miren está muy cerquita de estos soportes por lo cual no está nada mal vamos entonces a poner a trabajar este bot vamos a ver si ahí nos lo permite es extraño este fenómeno aquí seguro no actualizado porque teóricamente con lo que estoy poniendo debería de funcionar sin ningún problema déjeme le pongo un poco más pongámosle 22 bueno aparentemente aquí BizGap está un poco congestionado básicamente mi BizGap está un poco congestionado está haciendo todas las órdenes va a estar todavía metiendo las de MTL que ya lo tenemos acá ya tenemos acá los nuevos todos los que ingresamos vamos aquí a darle actualizar a ver si de pronto cambiémonos de de cripto para que actualicemos a ver si nos refresca y podemos poner lo que sería porque todavía tenemos capital disponible lo que pasa es que él apenas todavía está haciendo todas esas compras entonces quizás por ello también es que todavía no tengo el saldo que corresponde bueno vamos a volver a buscar otra del link ok aquí está como pueden ver está bastante congestionado obviamente yo tengo bastantes bots trabajando vamos a ver cómo va a seguir su funcionamiento de ahora en adelante quizás más adelantico empiece a quitar unos bots más que todos los bots clásicos el S-Bot funciona bastante bien recuerden que la diferencia mayor entre el S-Bot y el Scalper es que el Scalper es todavía más ajustado al Grid estamos hablando de 0.04% de distancia mientras que el S-Bot el mínimo con las 200 órdenes a lo que puede llegar es de 0.1% ese es el mínimo eso 0.1% 0.04% ya incluyen lo que sería el tema el tema de la comisión que en este caso maneja Binance entonces para que tengamos siempre presente eso recuerden que con esto lo que pretendemos es que en las caídas lograr incrementar nuestras tenencias lo mayor posible eso es lo que se busca con lo que serían los bots de Vizgap y en las subidas es donde obtenemos nuestras ganancias porque si simplemente holdeamos y la cripto se desploma un 30% tú pierdes un 30% mientras que si tú tienes un bot como Vizgap y la cripto se desploma un 30% en esa caída tranquilamente tú puedes estar sumando un 5 un 10 o hasta un 15% depende de cómo haga la caída muchos me preguntan Jonathan y cuánto tú te ganas o te estás ganando con esto miren esa cifra es un poco difícil de dárselas para tú tener claro cuánto tú te estás ganando tú tienes que saber con cuánto Bitcoin o con cuánto dólar Tether o como tú estés manejando mejor dicho con la moneda que tú hayas entrado que en mi caso ha sido Bitcoin pues de esa manera es que tú te puedes dar cuenta entonces mientras esto aquí actualiza déjenme les hago mis cuentas y de esa manera ustedes puedan tener una idea inicialmente cuando yo arranqué en lo que sería Binance este es el balance netamente Binance no estamos hablando de Coinbase porque Coinbase no tenía yo esos datos pues no había no almacené esos datos yo inicié con 2.2 y hay un vídeo al respecto cierto y acabo de depositar más 1 más 1.07 en total este fue mi capital base el capital con el que yo arranqué a trabajar aquí ahora a este capital que le voy a restar le voy a restar esto que está en trades aquí me lo dice en Bitcoin y este disponible que también está en Bitcoin que es el que nos está utilizando para operaciones entonces voy a restarle a esto menos 3.1 13.95 y voy a restarle también el 0.335 ok esta es la ganancia que al día de hoy yo vengo teniendo y recuerden que apenas estoy poniendo hoy pues más capital y más bots y esta es la ganancia que yo vengo teniendo en Bitcoin y por qué la mía se expresa en Bitcoin porque yo entré con Bitcoin porque yo arranqué con 2.2 más 1.07 que puse hoy entonces básicamente por eso yo me baso es en la moneda base en la moneda objetivo tuya y la moneda objetivo mía máxima a pesar de que tengo también algunas con dólar teter o con stable coins es en este caso Bitcoin y eso es lo que yo he sumado al día de hoy si al día de hoy yo cierro todas mis posiciones vendo absolutamente todo por Bitcoin esto sería lo que yo me estaría ganando ok entonces para que tengan presente es difícil cuantificar esto si yo no les puedo dar una cifra miren no un 5 un 10 no obviamente si hablamos de esto dividido la suma de 2.2 de 2.2 porque apenas empecé a poner los nuevos bots entonces esto dividido 2.2 que sería el capital hasta el día de hoy que tenía y esto lo multiplicamos por 100 pues yo me habría ganado un 9.29% de esos 2.2 Bitcoin lo cual no está nada mal en vez de haber perdido con la caída de precios ¿sí? entonces esa es la gran ventaja que tenemos nosotros con Vizca pero la forma de visualizarlo es de esa manera que les estoy explicando bueno vamos a ver si ya me deja cambiar vamos a buscar link ok vamos a ponerle ahora hacia aquí 0.21 ok miren aquí por ejemplo me está diciendo una recomendación y es que esto ya suma más del 95% por lo cual es que ellos no me permiten iniciar entonces me tocaría buscar si quiero aprovechar algo de este capital me tocaría buscar lo que sería otra criptomoneda que de pronto si pudiera acoger esos valores como tal ¿sí? entonces eso sería lo que yo tendría que hacer o simplemente repotenciar un poco más estas que son las que yo acabo de poner sumándole de pronto lo que sería esto digamos un 0.1 más de pronto a este un 0.1 o un 0.05 a cada una de estas 0.5 0.5 0.5 entonces simplemente yo tendría que cerrar los bots ¿sí? cerrar los bots y nuevamente volverlo a crear aprovechando que apenas recién inició por lo cual no estaría yo incurriendo en mayores pérdidas inclusive este está en algo de ganancias bueno chicas y chicos básicamente eso era lo que les traíamos entonces tener presente eso él nunca va a trabajar con más de lo que sería el 20% no te lo permite perdón de lo que sería el 95% no te lo permite como lo acabamos de visualizar ¿sí? entonces tener presente eso yo creo que nos ha quedado bastante completo cualquier comentario cualquier duda al respecto que no haya quedado claro por favor déjenmelo en la caja de comentarios que yo siempre leo absolutamente todo e intento responder en la verdad posible o también nos puedes contactar en lo que es la descripción de este vídeo encontrar nuestro grupo de Telegram mi canal de noticias de Telegram y también mi contacto personal en Telegram por donde siempre soy bastante proactivo y donde atiendo más eficientemente que inclusive por el mismo YouTube espero verlos en un próximo vídeo espero les haya gustado si les gustó comparten las diferentes redes sociales dale manito arriba si no te gustó dale manito abajo espero verlos en un próximo vídeo y me despido como siempre deseándoles éxitos bendiciones y saludos y saludos y saludos y saludos